Pues hoy nos toca ver un poco cómo activar y habilitar el ASIO, los controles ASIO, si dispone de un dispositivo de audio externo en DaVinci Resolve, en este caso la versión 17. Vamos a primero, si dispone de un sistema como digo, de un dispositivo de audio externo como este por ejemplo. Que normalmente están acompañados de unos monitores de campo cercano, que ahí lo puedes ver, que son los K6, que son los que yo tengo. Y ahí ves que tiene abierto el Resolve con Firelight y una pista de audio y vamos a ver ahora cómo vamos a activar este control ASIO. Normalmente, si no has hecho nada y tienes este dispositivo de control externo, probablemente esté a través del sistema de Windows. Yo, por mi parte, lo tengo desactivado y únicamente activo los controles ASIO en mis programas, tanto de edición de vídeo como de audio. Para que todo pase, en este caso de edición, directamente por la tarjeta de sonido y no sea Windows quien gestione este audio. Bien, dicho esto, vamos a entrar ya a DaVinci Resolve, insisto, la versión 17, para habilitar el ASIO de la tarjeta concretamente que yo tengo. Cada una tiene su control que se instala aparte, cada marca o cada tipo tiene su control ASIO que nos vale para la tarjeta que estamos usando. Vamos a abrir el Resolve y lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a DaVinci Resolve, Preferencias. Nos vamos a Video y Audio y aquí, IO, o procesador de entrada y salida, o no sé cómo estará traducido al español, elegimos ASIO. Ahora, esto no ha cambiado nada, salvamos y ya dice que esto tendrá efecto cuando la próxima vez que arranquemos Resolve. Con lo cual, vamos a cerrarlo y arrancarlo de nuevo para que surtan los cambios. Bien, ahora vamos, ya lo tenemos recién abiertos y vamos a cargar una música. Y la vamos a cargar. Vamos a Firelight. Y vamos a comprobar que tenemos activado las preferencias Video y Audio, el ASIO. Bien, aquí te aparecerá tu dispositivo. Yo, como tengo algunas cosas más, me aparecerán más cosas, pero el modelo que has visto antes en el vídeo es este, concretamente. Y si quieres tocar algo de la configuración del dispositivo, lo normal es que no lo toques, si no sabes lo que hace y esto lo deja todo como está por defecto. Para que no tengas problemas, únicamente, si tienes problemas porque escuches ruidos, escuches cosas raras, tendrías que modificar un poco la latencia de la reproducción y de la grabación. En fin, ahora tenemos habilitado el ASIO de la tarjeta directamente y resuelve todo el proceso, lo hará con los controles ASIO de la tarjeta. Los controles ASIO básicamente sirven, son muy útiles en el caso de grabación pista por pista, porque esto nos permite una menor latencia. La latencia es, digamos, el tiempo que tarda en entrar el sonido hasta que te lo devuelve por los altavoces, ¿no? Entonces, cuando estás grabando por pista, es importante que estos controles ASIO hagan como que parece que es al momento, ¿no? Entonces, cuando tú estás basándote en un bombo o en un bajo para grabar tu guitarra o grabar otra cosa, esto tiene que entrar, digamos, a compás y que no haya retardo. Para eso, básicamente, entre otras cosas que nos vamos a entrar ahora, te valen estos controles ASIO. Úsalo si tienes un dispositivo externo de audio que tendrá su instalador de su... probablemente tenga algún tipo de software donde puedas controlar el dispositivo. Y, en este caso, este DM Audio es muy simplote. No tiene un programa... se hace directamente con los programas anfitriones, ¿no? En fin, que yo espero que esto te sirva. Muchas gracias por tu atención. Y esto fue todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!